¡Suscríbete al canal! En la descripción y todas esas cosas, ¿vale? Es un juego por turno estratégico, si no me equivoco Y tengo curiosidad, a ver, aventura Estamos aquí para poner fin al reinado de no sé qué De los malos, supongo 10 de moral, 3 de moral ¿Esto qué es? Vale, espérate Me has soltado aquí y no me has explicado nada más ¿Esto qué es? Espadachines, espadachines, espadachines Sin ningún tipo de talento, bardos Las diferentes piezas Buffan a las otras y luego luchan solas ¿Puede ser? Alta iniciativa, iniciativa normal Baja iniciativa, moral, vale No estoy entendiendo absolutamente nada Voy a darle aquí, ah no, no puedo Vale, ¿qué supone que debo hacer? Hermano, ¿qué supone que hay que hacer? ¿Está bugueado? Ah, mira, español Tiene español, tiene español Gran iniciativa ¿Pero qué hay que hacer? Gente No entiendo No entiendo ¿Qué hay que hacer? Mueve tus tron... ¡Ah! Así ha sido con la barra espaciadora Y en ningún momento ponía Que pusiese la barra espaciadora ¿Pero cómo los coloco? No entiendo nada ¿Cómo los...? ¿Qué es esto? Ah, los muevo con WSD ¿Qué? Todas las unidades aliadas Adyacentes al bardo Infligen uno más de daño Con ataques cuerpo a cuerpo Me salte el tutorial No me salte el tutorial No había tutorial A ver Estamos aquí para poner fin A la retiranía del reino muerto Pronto todos vosotros Os uniréis a su ejército Ya está Ese es el tutorial En el menú y tutorial ¿Dónde, tío? Espérate Aventuras y... Ah, tutorial, coño Vale Presiona W para subir tu regimiento Vale S para bajarlo Ok D para rotarlo En sentido contra las aguas Vale Y la A para rotarlo En el sentido de las aguas Vale Presiona espacio Para mandar tus regimientos A la batalla Vale Vale Vale, entiendo Gracias, Shawn Muchas gracias por esos cinco meses Guapo Las cartas representan unidades Cuerpo a cuerpo Arriba está el número de vidas Y la cantidad de daño En el combate Cuerpo a cuerpo El berserker Y el porta estandarte Tienen habilidades especiales Al morir El berserker Fija uno de daño A todos los enemigos adyacentes El portador del escudo Recibe uno de daño Menos de todos los ataques Que causan dos O más de daño Vale O sea, este tío recibe Uno menos de daño Porque es escudero El berserker Hace uno de daño Cuando muere Lo pone aquí Muere uno de daño A todo el mundo A los que estén adyacentes Este simplemente Tanquea cinco Y pega de dos Este tanquea de dos Y pega de dos Vale Lo entiendo Entonces Ah, les puedes colocar Y si yo los lanzo Avanzan, ¿no? ¿Cómo lo avanzo? O sea Espérate ¿Cuál es la mejor posición? Esta Vale, vale Lo voy entendiendo ¿Lo entendéis? Hostia Pero es dificilísimo esto Coño Qué susto Ha muerto Vale Grande Pelayo Gracias por esos dos mesazos Un beso lindo Grande bro Muchas gracias Es como un Tetris Es verdad Es como un puto Tetris Pero es complicado ¿No? A ver Supongo que Igual me renta Poner el escudero Contra otro escudero ¿Verdad? Y el Berserker Pues tiene que estar Abajo obligatoriamente Porque si yo lanzo El escudero aquí El Berserker Se pondrá atrás Estos pelean Vale Madre mía Arquero, mosquetero y mago Son unidades a distancia Dato que son muy débiles En el combate cuerpo a cuerpo Es mejor colocarlos Detrás de tus aliados Para que puedan disparar El mosquetero Tiene un alcance de disparo De dos El arquero de tres El mago tiene un alcance De disparo ilimitado Y causando a todos los enemigos En su línea La puta que parió Vale El mosquetero ha dicho Que tiene rango Rango de dos Pues yo quiero poner Al mosquetero aquí A ver ¡Bum! Vale Escudero aquí Mago atrás Así Bardi y Porta Estandarte El Bardi y el Porta Estandarte Son unidades de apoyo Fortalecen a los aliados El Bardi aumenta el daño De los aliados adyacentes El Abanderado Solo aumenta el daño Del aliado que esté al frente Y también aumenta su iniciativa ¿La iniciativa qué es? ¿El primero que ataca? ¿Iniciativa puede ser el primero? O sea, ¿que atacas primero? ¿Puede ser? ¿Puedo poner al bardo aquí Para que bufe al mosquetero, no? Aquí hay muchos Berserkers, tío ¿Iniciativa? Ah, no Daño ¡Ginete! El Caballero es una unidad de élite Si se une a la batalla en la línea Sin aliados Pero con un enemigo Realiza un ataque de carga Que inflige tres daños adicional Antes del comienzo de la fase de combate Principal de ese turno ¿Y mi jinete dónde está? Barde Eh, barde Bardo aquí Así Claro, el bardo es conveniente Ponerlo rodeado de más gente, ¿no? Hostias Es complicado esto, ¿eh? Complicado de pelotas Vale, el bardo va a morir Lo va a matar el Berserker, ¿no? Todos atacan al mismo tiempo Fijaos La iniciativa normal Quiere decir que todos se pegan mutuamente Los que tengan más iniciativa Atacan primero Y los que tienen baja Atacan de último Eso creo que lo entiendo Más o menos ¿Qué pasa, Finfus? ¿Qué haces jugando al Dead by Daylight? Finfus, eres bobo De... De citar esa porquería, anda Vale, te voy a mandar aquí ¡No! ¡Me cargan al mago! Vale ¡Mira! Una de mis tropas Ha llegado aquí Campesino Me queda esto Vale, hay que mandar al mago aquí quizás El mago ataca en línea, ¿no? Vale ¡Puma! Siete puntos Jinete Jinete aquí, ¿no? Hostia, pero es que... ¿Y este cómo lo mato? Vale, ¿cómo protejo esto? Así Así Berserker Mago Es un poco complicado realmente, ¿eh? La moral de tu ejército ha caído ¿Por qué? Esto sucedió porque los no muertos atacaron una línea vacía Defiende las líneas vacías De lo contrario, la moral seguirá cayendo El objetivo del juego es mantener la defensa el mayor tiempo posible Cuando la moral desciende a cero, se acaba el juego Pero hermano, o sea, no puedo Dame tropas para poder hacerlo Están locos que me borran Voy a perder ¡Se piran! ¡Ah, he ganado! ¿Por qué he ganado? No, no se ganan tres, ¿eh? Eso era el tutorial, ¿no? Aventura Vale Trece moral O sea, tengo que hacerle trece daño Colarle tres unidades Está Está curioso el juego Juega con la estrategia muchísimo Y sí, es una especie de Tetris con ajedrez también ¿Por qué no? A ver Toma Maestro de las cuchillas Ataque doble Iniciativa alta e iniciativa normal Esto está roto, ¿no? Está roto, ataque doble, dice Vale, voy a ponerlo aquí Eh, aquí ¿Y este gordo? Mira, el bardo Voy a colarlo aquí Así Vale Vale Tengo que defender esta línea obligatoriamente Toma Uff Aquí hay movida, ¿eh? Campesino y mago Aquí Le ha bajado un punto la moral a él A mí también Así Oh, ¿y esto aquí abajo? Me han pegado Ah, pero yo ahora defiendo aquí Este va a entrar, ¿no? Toma, uno de moral Supongo que es imposible hacerlo perfecto Bueno, imposible no creo, pero Toma Ahora he pegado yo aquí y gano, ¿no? Ya está, se ve moral Ah, que no ¿Qué? Uy, que puedes mejorar Un momento Elige una mejora para el espadachín Lancero, uno más de salud Lacayo Corta huesos viejos Cuál es la probabilidad de realizar un golpe crítico O sea, puedo mejorar a mi espadachín Que es la unidad básica, ¿no? A lancero o a lacayo El juego se llama March March Espérate Segundo Ahí lo tenéis, ¿vale? Uno más de salud O crítico, chicos Salud, ¿no? Míralo El lancero Seguir de salud, cabrón Vale, aquí ¿Qué está pasando? Ah, vale Ya está Eh... El maestro de las cuchillas está guapo Aquí, así ¡No! He puesto el bardo en medio He matado a mi bardo Soy imbécil Perdón Pido absoluto perdón Buah, pero es que es muy difícil defenderlo todo, tío Es muy difícil ¿Cómo defiendo yo esto? ¿Cómo mato yo con un bardo y un mago A un jinete y un nigromante? 12 moral, vale Arquero y lancero Voy a ponerlo aquí Vale ¿Cómo defiendo esto, cabrón? Así Me mata, tío Me muero Es imposible Vale Buena defensa aquí Uno de moral ¿Qué pasa, dracon? Me muero, tíos O sea, nos matamos mutuamente ¿Qué pasa ahora? ¿Qué pasa ahora? Una mejora para el arquero Lo convierto en cazador o en vengador Uno a cuerpo a cuerpo Reacción rápida Al entrar en combate Dispara antes de la... Oh, esto mismo Vale Un lancero, ¿no? Un de esto Venga, sí Tomas Vale No sé cómo me he salvado La verdad que no tengo ni idea Como se pegan mutuamente, tío Se matan mutuamente Vale Estoy defendiendo bien, ¿eh? Ahora creo Esto no puedo defenderlo ¿Defendo aquí o defiendo aquí? No puedo las dos cosas ¿Dónde defiendo, tío? Aquí va Claro, pero es que aquí qué, tío ¿Cómo defiendes esto? Es que lo suyo sería dividir la tropa Yo creo que para... O sea Para mí sería dividirlo En plan A este le mando aquí Y a este le mando aquí ¿Sabes? Si están unidos obligatoriamente No puedes Defender todo bien El tío este Del ataque doble Es la leche Vale, me muero Arriba sale el Tetris ¿Dónde sale la pieza del Tetris? A ver Arriba entre las barras de moral Sale como en el Tetris ¿Dónde? Ah, sí, es verdad Mira, aquí está Próxima forma de regimiento Ah, vale Tienes razón Vale, si me... ¿Puedo defender aquí? Me muero, gente Ah, pero he ganado también, ¿no? Nos hemos matado mutuamente Otra vez El maestro de las cuchillas Shinobi O asesino 35% de probabilidad De hacer un golpe al crítico Esquiva el primer ataque a distancia En cada turno Asesino, asesino Vale Lancero Mosquetero Y arquero Venga Toma Y este le pega a este ¿Por qué no le pega a este? ¿Esto qué coño es? Cañón ¿Se matan mutuamente? Se pegan de uno Me acaban de volar todo el regimiento ¿Ahora qué, gente? ¿Cómo defiendo esto? ¿Socorro? Eh, el caballero ¿Un bardo? Toma Esto es GG, ¿no? Buah, como de... Es que es muy difícil Es muy difícil, tío Es absurdamente difícil Y tienes un modo... Vale, tienes el modo aventura S Tienes el modo sin fin Participa en la prueba exclusiva El modo... Ah, que tiene modo PvP Va a tener modo PvP Bueno, escúchame Español está muy bien Experiencia visual Controle Está guay Lo dejo por aquí, ¿vale? Escúchame, me ha gustado muchísimo el concepto Muchísimo Pero me ha parecido muy difícil Y creo que es súper, súper, súper difícil Hacer comeback Lo de que no puedas dividir las tropas Que entiendo por qué es, ¿vale? O sea, tienes que jugar con la estrategia Y sobre todo con la pieza siguiente Y crear una estrategia acorde Pero creo que es muy complicado hacer comeback Me ha parecido ultra difícil Si te quedas sin piezas Y él tiene tres, por ejemplo O sea, vas a perder Vas a comer polla Pero vamos Entonces Creo que las veces que he ganado O no muerto Ha sido pura suerte Sin más Pero me ha gustado El concepto está muy guay Muy original Muy chulo Así que nada Espero que os haya gustado Si estás en YouTube Déjate un like Abajo en la descripción Sabes que tienes el enlace Al... Al juego en Steam Para que lo añadas a su lista de seguimientos Y nada, tíos Vente a Twitch Y esas cositas Gente Ahora vengo No os vayáis Chao 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 Chao